Hola, mi nombre es Pia Correa, la enfermera encargada de la vacunación COVID-19 en domicilio, que tiene como objetivo vacunar a todas las personas que se inscribieron por vía telefónica. Esta comenzará mañana martes 16 en las localidades de Los Maños y de San José de Pataguas, y así sucesivamente. Previamente a esto, las personas se les realiza un llamado para saber si quieren recibir la vacuna o no. En caso de que las personas quieran recibir la vacuna, se asista al domicilio. Estos recibirán la vacuna Sinovac, que son dos dosis con una interfase de 28 días. Además, realizar un llamado a todas las personas que asistan al gimnasio municipal, donde la atención es súper segura, fluida y expedita. Muchas gracias. Gracias.